Este caso corresponde a un llamado de una angustiada abuelita del anexo de Facalá, Roxana Yupanquimego, quien viene solicitando ayuda económica para su menor nieta de 7 años, quien nació con sus intestinos fuera. La abuelita detalló que la menor ya pasó por cuatro operaciones. Además contó que la nefróloga pediátrica de Lima les advirtió que la menor debe ser intervenida para no perder uno de sus riñones. Escuchemos a continuación este triste drama y que se espera el apoyo de toda la colectividad. Soy la señora Roxana Yupanquimego, soy una pobladora del anexo de Facalá y tengo mi nietecita que nació con sus intestinos fuera, de nacimiento de San Francisco. Sus intestinos fuera tienen cuatro operaciones, cuatro intervenciones. Mi niña ya tiene siete años y debido a eso ella se quedó con una insuficiencia renal crónica, usa sus bolsitas de colostomía porque tiene mi intestino cortado y tiene los riñones reducidos. Entonces yo siempre hago mis actividades. Le agradezco bastante aquí al alcalde porque siempre me apoya, a todo el personal estable. Y las personas que trabajan acá en el municipio, siempre me apoyan con mis actividades. Pero mi nena está requiriendo unos análisis que les tienen que hacer. Y en el hospital del niño ahí en Lima nos dijeron que tenía que tener un trasplante de riñón. Pero que si decía que ella no tiene, ahorita no les hacen las hemodiálisis que le tenían que hacer porque debido a su intestino no tiene la suficiencia, no hace sus defensas. Y nos dijeron que solamente dos hemodiálisis y la tercera ya no iba a soportar. Pero ahora nos pide la nefróloga, la nefróloga pediátrica que viene de Lima porque aquí en Trujillo no hay. Viene una vez por mes la nefróloga particular. Entonces ella nos ha pedido que la intervengan primero de su intestino. Tiene sus cuidados especiales, no come como nosotros. Ella le indica unas vitaminas. Y cada cierto tiempo a ella le baja sus electrolitos, su potasio, se tuerce. Entonces ya últimamente no camina. Y ahí la tenemos que mantener, ¿no? Ella prácticamente la tenemos que mantener siempre, ¿no? ¿Qué es lo que usted está solicitando, señor? ¿Qué es lo que más necesita ahorita, en este momento? Un apoyo. Un apoyo económico. Usted necesita reunir, ¿cuántos necesita reunir? Es que ella usa sus bolsitas de colostomía, que en Trujillo nos cuesta. En algunas farmacias las conseguimos por $14.50 y en algunas sí está $25. Las bolsitas normales de colostomía. Si hay alguna persona que pueda donar las bolsitas, bienvenido sea. Y económicamente me apoyan. A veces hago actividades, ¿no? Y si se puede, me han dicho que hay una ONG que apoya, que nos brinde el apoyo necesario para ver a mi nietecita. ¿Cuál es el número, el número seño para poder localizarla y poder tener un contacto con usted o dónde la podemos localizar a usted? Yo recién sí he perdido mi celular. ¿Ya? Ya, pero para cualquier cosa, yo estoy en el anexo de Pacalá que preguntó por la señora Chana y ahí me encuentro. Estoy cerquita nada más aquí en Pacalá. Muy bien, señora. Cualquier cosa, le agradezco, señorita, por su entrevista. Que Dios me la bendiga bastante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Les agradezco a todas las personas, no solamente a todas las personas, a las que puedan apoyar, sino a todas en general. Muy bien. Que Dios me las bendiga mucho y bueno, espero que las pide y las proteja siempre. Gracias.